El Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara está realizando una investigación que tiene que ver con el cáncer de mama. ¿Quiénes son? ¿Hacia dónde van? ¿En qué nos va a seguir precisamente todo este esfuerzo que está realizando la comunidad académica? El doctor Martín Igor Ramos Herrera, quien es jefe del Departamento de Salud Pública del CUCS, está con nosotros esta mañana, nos da mucho gusto recibirlo. Gracias, buenos días. ¿En qué momento se reúnen? ¿Ante qué necesidad empiezan ustedes a trabajar para resolver qué? Claro, la idea de hacer este proyecto de investigación surge de que nosotros como cuerpo académico trabajamos la línea de investigación geografía de la salud. Ya tenemos trabajando en esta línea alrededor de 10 años. En los últimos años lo que decidimos es trabajar un atlas de salud en el estado de Jalisco y al hacerlo nos dimos cuenta que había temas que son prioritarios tanto para toda la nación y para el estado en particular. Entre esos obviamente las enfermedades crónicas y en particular el cáncer. Obviamente también identificamos que el cáncer más frecuente en la mujer es el cáncer de mama y dijimos, bueno, creo que hace falta hacer más investigación en este sentido dado que efectivamente las autoridades de salud están haciendo su esfuerzo para atenderlo, para diagnosticarlo pero hay problemas para su diagnóstico. De hecho dicen, bueno, ¿por qué tanto, tanta campaña, por qué tantos estudios gratuitos, por qué tanto? ¿Aún con todo ese esfuerzo no se ha podido resolver? Se está resolviendo. Sí está a la baja. Así está bajando las tasas de incidencia y el punto es que aún existen muchas personas que no acuden o que acuden y no se atienden a tiempo y eso es lo que estamos nosotros tratando de averiguar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se retrasa el tiempo o el intervalo de diagnóstico, que es el que, como le llamamos nosotros, o el intervalo de respuesta del paciente? ¿Desde cuándo comenzaron a registrar la información? Para este proyecto ya empezamos desde el año pasado y en esta etapa nos juntamos o nos reunimos con las autoridades del Instituto Jalisciense de Cancerología, dado que, bueno, la afinidad y el trabajo cercano con el Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara y tuvimos una buena acogida. Les pareció, presentamos el proyecto y les pareció interesante trabajar con los pacientes que ellos han atendido, que no es toda la población de Jalisco. Quien tiene el registro de toda la población es la Secretaría de Salud, pero nuestra intención es luego trabajar con ellos en la Secretaría para ampliar los resultados. ¿Ahorita están en una especie de muestra? En este momento estamos, así es. De hecho, el proyecto está en los periodos de estudio de 2000, inició como 2009-2015. Lo movimos ahora a 2013-2017 para tener datos más recientes. Entonces, es una muestra de cinco años donde estamos identificando casi 3 mil casos de pacientes que ya han sido atendidas ahí en el Instituto. Pero que se está registrando su historia. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa a Jalisco? ¿Qué le pasa a las mujeres de Jalisco? En particular, a lo que nos enfocamos nosotros principalmente es en identificar si estas personas recibieron o no un diagnóstico a tiempo. Nosotros le llamamos diagnóstico clínicamente temprano. Es decir, las etapas del cáncer, de la 1 a la 4, se considera cuando el cáncer es detectado en etapa 1 a o 1 b, todavía es diagnóstico temprano. Ya el 1 b todavía está en la línea de que se ha considerado como diagnóstico tardío. Entonces, la intención es identificar de estas casi 3 mil pacientes en qué etapa fueron identificadas. ¿Todavía no tienen resultados? Estamos ahorita haciendo apenas la revisión de los expedientes. Tenemos resultados parciales. ¿Y los podemos conocer? Les puedo comentar ahora un poco de ese avance. El punto es que nosotros queremos saber en todo el estado de Jalisco dónde viven estas personas y ver si se agrupan, es decir, hacer un análisis de clúster estadístico para ver si hay clústers de diagnóstico temprano o clústers de diagnóstico tardío. Es decir, agrupamientos en ciertas partes del estado. Y entonces ahí ir y ver qué está pasando ahí. Para saber si la alimentación, si la actividad, si el medio ambiente, ¿cuáles son los factores que lo contribuyen para...? En parte, sí. Más nos interesa saber qué servicios hay ahí, por qué las personas van o no van al servicio de salud para revisarse. Porque la máquina no sirve. Si está muy lejos, si hay un centro de salud cercano. Porque la cita me la dieron en tres meses y no fui y llegué y me la dieron para otros tres. Si no hay médico en ese centro de salud, si no hay mastógrafo en ese centro de salud, si hay mastógrafo pero no hay técnico, si el resultado de la mastografía, ¿a dónde se envió y regresa? Es decir, todos esos factores. Si no supieron hacerlo bien y el diagnóstico fue equivocado. Y en particular nos interesa también, sobre todo el aspecto geográfico, que esa es la línea de que trabajamos, revisar el asunto de distancias, tiempos y costos. De dónde vive la persona al centro de salud. De dónde vive la persona a donde está el mastógrafo. Y de dónde vive la persona al Instituto Jalisciense. A ver, a mí se me gustaría conocer la realidad hasta ahorita, que es una fotografía lo más siredigna que se pueda tener, ¿no? Así que si nos puede ayudar para describir un poquito... Con mucho gusto, mira. De hecho, una de las láminas que les hice llegar trae un resultado parcial del tema en el que nos interesa mostrarles... Dejenme... Adelante. Se va a editar, ¿verdad? Y sobre todo porque, ¿cuándo debe de terminar este estudio? El estudio nosotros lo terminamos en diciembre de este año. Ya estaríamos terminando de revisar los expedientes. Y esperamos que en los primeros seis meses, el año que entra, ya tengamos los resultados finales. Adelante. Entonces, lo que estamos encontrando... Hay una imagen con el mapeo de la frecuencia en general de cuatro años, de 2011 a 2015, en el que observamos la frecuencia de los casos. Es decir, en dónde es el lugar de residencia de estas personas. Y se puede observar en la lámina que en las partes más oscuras es donde se agrupan mayores casos de lugares de residencia. Y como podemos observar, obviamente... ¿Mayores casos de cáncer de mama? De cáncer de mama. Ajá. Diagnóstico... De donde viven las personas. Va. ¿Sí? ¿Y dónde es? Entonces, el lugar de residencia nos indica que hay municipios, sobre todo en la parte... O en un eje transversal en todo el estado. Se aprecia. Claro, se agrupan en donde hay más población, más densidad de población, como es el área metropolitana de Guadalajara, municipios como Tepatitlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y algunos otros, ¿no? Ciudad Guzmán, por ejemplo, de repente aparecen ahí. ¿Tendrá que ver más por el número de habitantes? Eso es por la densidad. No porque, lo que yo decía hace un momento, ¿no? Que geográficamente T, o sea, contribuye a la formación de cáncer. No. Así es. Tiene que ver con el número de personas que habitan en una ciudad. Efectivamente. Esto tiene que ver, obviamente, con la densidad de población. Esto solamente es un mapeo de frecuencias. Sin embargo, hay muchos municipios que no tienen presencia, que no tienen... Que no aparecen casos, así es. Y, bueno, no es que no existan. Sí hay alguna cantidad, al menos un caso en varios de ellos. Pero muy poco. No es que estén en blanco. Pero esto tiene que ver también con cuestiones de... De quiénes son los pacientes que acuden al Instituto Jalisciense. Como te decía, no es de todos los pacientes que tienen el problema en el Estado, porque muchos atienden en otros lugares. Tanto en la Secretaría de Salud, en el IMSS, en el Issste o en hospitales privados. Esto es lo que registra el Instituto Jalisciense, nada más. Puede ser que por eso estén en blanco algunos municipios. Y el otro aspecto que sí hay que considerar es que hay más aquí porque allá hay más población. Lo que nos hace falta hacer es el análisis de tasas. Cuando nosotros digamos tantos pacientes por cada 100 mil personas que están en exposición o en esta situación similar, entonces ya podríamos decir efectivamente dónde hay más y dónde hay menos. Si en la ciudad, en el municipio de Guadalajara, hay alrededor de 4 millones de habitantes, obviamente vamos a encontrar más personas. Pero si hacemos la tasa, vamos a decir, hay, por decir algo, 17 personas o 17 personas con diagnóstico de cáncer de mama por cada 100 mil. Y si eso lo comparo con un municipio como el de Colotlán, ahí voy a poder encontrar a lo mejor que en Colotlán puede haber hasta 20 por cada 100 mil. Y entonces no es que haya más en Guadalajara si no hay más casos por densidad de población. Y lo que va a llevar el resultado al final de cuentas es, señores de autoridades de salud, necesitamos que intensifiquen el servicio en tal zona porque tienen precisamente ahí la posibilidad de la gente de acudir. Así es. ¿Y con qué condiciones de servicio deben estar? O que en todo caso se revisen los centros de salud y que digan, bueno, ojo, hay que reforzar este centro de salud con médicos, con enfermeras, o poner un mastógrafo en tal o cual región sanitaria, para que a las personas, a las mujeres les sea más fácil acudir a hacerse el estudio, que es el estudio de identificación inicial. Ojalá que las autoridades no lo vean como una situación de voy a ir a criticarte, voy a ir a juzgarte, sino voy a ir a demostrarte porque todo tu esfuerzo no culmina precisamente en una disminución mucho mayor del número de mujeres con cáncer de mama. Yo creo que eso se agradece de la academia, es una ayuda que hay que tomarla por el bien de todas las mujeres y de esa comunidad en general. Y definitivamente esto lo hacemos con convenios, con la misma secretaría o los institutos. Es decir, que ellos sepan que lo estamos haciendo y que al final de cuentas los resultados que vamos a ofrecer son en beneficio de la población y que se apoye a tomar decisiones las propias autoridades con esto. Y que sea público. Ayúdenos a que la gente sepa que se está trabajando y que se van a señalar algunos faltantes. Claro que sí. Y sobre todo saber si las autoridades sí tienen toda la disposición de verdad de hacerlo o son solamente campañas. Definitivo. Y nada más para terminar, este es el resultado del proyecto anterior, el Atlas de Salud, donde iniciamos. ¿Puedo ponerlo para que se vea en cámara? Sí, claro, por supuesto. Y entonces la intención es también producir un libro similar para el proyecto que estamos trabajando de cáncer de mama. Bien, pues aquí está, como lo señalamos durante la plática, los espacios, las zonas dentro de nuestro estado, cada una de las ciudades. Las regiones sanitarias. Las regiones. Mortalidad, morbilidad, vivienda también está acá. Educación también, servicios de infraestructura en salud. Bueno, pues es un estudio que sin duda ha sido muy completo y que necesitamos cifras nuevas porque nos movemos todos los días. Así es. Así es. Muchísimas gracias, doctor Igor, por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, es un placer. Tiempo de la pausa. Regresamos. Hay más en Revista Jalisco. Regresamos. 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 ¡Gracias!